Vender, comprar o reformar tu casa puede ser una pesadilla interminable. Cuando se tienen dudas o problemas, conviene recurrir a los hermanos Scott. Son superhéroes de las viviendas y combinan sus fantásticas habilidades para proporcionarte el mejor hogar posible. Por algo son tus expertos favoritos. Vender para comprar y la casa de mis sueños. Nuevos episodios en Canal de Casa, tu estilo de vida. ¡Gracias!